Después de mucho tiempo ya no podemos completar este evento de Roblox Como pueden ver acá tenemos lo que viene siendo la información Después de 763 días ya no puedes completar el evento Ready Player Two Y bueno, el que no lo haya completado la verdad no sé dónde estaba Porque literalmente tuvo casi que dos años Pero ojo, esto no es tan malo como suena Lo que pasa es que ya no podemos completar el evento Algunos ítems del evento todavía lo podemos ir consiguiendo Como por ejemplo la corona de Piggy, la tetera, el casco este Creo que se me quedó con Shark White Lo que pasa es que ya no podemos completar el evento Porque un juego eliminó todas las medallas Y ahora se los voy a decir El juego en cuestión fue Dungeon Quest Así es, si nos venimos a la zona de las medallas como pueden ver Están todas eliminadas Por lo que ya no podemos conseguir lo que viene siendo el sombrero que nos daban en este juego Que es este gris de por acá Entonces si no podemos conseguir lo que viene siendo este ítem No podemos completar el evento Lo que significa que ya no podemos conseguir estas gafas de por acá Las metashades Ya que no tenemos todos los ítems necesarios para poder completar el evento Así que nada, espero que este video les haya gustado un montón Si es así recuerden dejar su paso al like Y nos estamos viendo en un próximo video Adiós